Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos mis hermanos con corazón bienvenidos al estudio de mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la lección número 10. Esta lección es una lección que en realidad aunque su título es Pablo y la rebelión, en esta lección vamos a aprender más de lo que es la redención dentro del gran conflicto. Vamos a comprender por qué la iglesia es tan valiosa a los ojos de Dios. ¿Qué es lo que la hace a la iglesia tan valiosa? Bueno, vamos a darnos cuenta que en todo el escenario están además de ángeles, los ángeles de Dios, los ángeles, los ángeles caídos, también se encuentra el hombre que llegan a encontrar el gozo, la felicidad por recibir esta redención. De tal manera que vamos a ver durante toda esta lección como del conflicto de los siglos, el gran conflicto se desarrolla en todo el mundo. En este tiempo vamos a ver desde la perspectiva del apóstol Pablo todos los problemas que la iglesia en este periodo enfrentó y cómo la unidad del cuerpo de Cristo, la unidad de la iglesia puede ser algo que puede lograr la victoria sobre el pecado, sobre la maldad y aún sobre el mismo diablo, satanás y mentiroso. Y vamos a darnos cuenta qué papel jugó el Señor dentro de esta perspectiva presentada por el apóstol Pablo. De tal manera que esta lección va a ser una lección de mucha bendición y vamos a aprender temas de grande importancia como por ejemplo vamos a saber qué revela el gran conflicto entre Adán y Jesús, qué es lo que nos revela esta podemos decir comparación entre Adán y Cristo dentro del conflicto de los siglos. También vamos a estudiar cómo saber de qué lado estás tú dentro de este conflicto, qué lugar ocupas de un lado, del otro lado, será que hay un lugar de término medio, vamos a comprender todas estas cosas. También vamos a descubrir por qué la iglesia es como un cuerpo, sí, es una analogía, es como una comparación. ¿Por qué el apóstol Pablo hace esta analogía? ¿Por qué el apóstol Pablo la compara con un cuerpo, con un edificio? ¿Qué es lo que él quiere decir con estas cosas? Vamos a comprender de manera bien clara dentro del estudio de esta semana, cómo estar protegidos y seguros en la batalla dentro del gran conflicto. Así es que por favor apaga tu teléfono celular, cierra Facebook, deja otras redes sociales como Twitter o cualquiera que tú ocupes y concéntrate, concéntrate porque vas a recibir una gran bendición. Para finalizar vamos a cerrar con un tema de grande importancia y el tema es quién es el último enemigo y cuándo será destruido. Así es que amárrate el cinturón porque arrancamos con esta lección. Estudiemos mi escuela sabática y recibamos la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave para memorizar de la lección de esta semana se encuentra en el libro de primera de Corintios en el capítulo 15, el verso número 54. Pero antes de comenzar la lección o el repaso del estudio de esta semana, te pido que por favor allí donde estás, inclines tu cabeza, cierres tus ojos y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nos acercamos ante tu presencia, Padre, tal como somos, necesitados de tu gracia, de tu perdón, pidiendo que la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado venga a limpiar, a purificar, a santificar nuestro corazón para que en él pueda haber cabida para tu palabra, Señor. Te rogamos que nos bendigas, que nos envíes tu santo espíritu para que esté con nosotros, nos enseñe y nos lleve a toda verdad. En tus manos nos ponemos, te rogamos que nos bendigas en el nombre santo y precioso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y Amén. Pues bien, el versículo clave, como ya dije, se encuentra en 1 Corintios capítulo 15, el versículo número 54. La Biblia dice así, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Estas son palabras maravillosas del apóstol, el cual nos está diciendo que hay realmente un misterio, hay un misterio que no todos vamos a dormir, o sea, a morir, no todos. Dice que en un momento nosotros vamos a poder abrir y cerrar los ojos y vamos a ser transformados. Cuando se escuche la trompeta y que los muertos en Cristo resuciten, entonces dice aquí que esto corruptible, esto mortal, esto débil, pecador, que es la carne, va a ser transformado de mortal a un ser inmortal. Oiga bien, y además de esto se cumplirá entonces la palabra que la muerte, el último enemigo será derrotado para siempre. Gloria sea a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La experiencia del apóstol Pablo, la perspectiva, el enfoque que él presenta en esta lección, Pablo y la rebelión, es que en los escritos de Pablo abunda el tema del gran conflicto. En este enfoque del apóstol Pablo dice que creía no sólo en la realidad de Satanás, sino también de su obra de engaño y de muerte. Realmente el apóstol Pablo advierte de los peligros. El apóstol Pablo nos pone como quien dice a ver más allá de lo que no se mira de manera simple, a estar apercibidos, a estar preparados para defender nuestra fe contra las acechanzas del maligno. Y además de esto, recuerde que él viene con dardos de fuego, con sus dardos de engaños mentirosos. Él realmente, su poder es un poder mentiroso, un poder de engaño. Y de esta manera es como él se presenta para engañar, si fuere posible a los escogidos. Dice aquí que cualquiera que lee a Pablo sabe que el énfasis del apóstol Pablo siempre fue Jesucristo. Jesucristo y su victoria final por nosotros. En otras palabras, aunque el diablo brinca de aquí para allá, aunque el enemigo de las almas está ahí acusando, engañando, seduciendo, arrastrando a aquel que lo permite y no está percibido ni preparado, entonces dice que el énfasis de Pablo es realmente Jesucristo. Es cierto, el diablo anda por allí, pero ese no es el tema de la Biblia, no es ese el héroe de la Biblia. Él es el perdedor. Él es el que está ya vencido. Escuche lo que dice aquí la lección. El énfasis del apóstol Pablo siempre fue Cristo y su victoria final por nosotros. Aunque Satanás tuvo éxito al vencer al pueblo de Israel, oiga bien, los engañó. Sus enseñanzas, sus doctrinas estaban desviadas, estaban confundidas. El pueblo de Dios, oiga bien, el pueblo de Israel, el enemigo los engañó, los hizo creer en cosas que los desvió del verdadero propósito de las enseñanzas del Señor. De tal manera que dice que él tuvo éxito, pero entonces el diablo fracasó totalmente con Jesús. El diablo es un perdedor, el diablo está fracasado, el diablo está condenado. Le hablo en su Biblia, la Biblia dice que el fuego eterno está preparado para Satanás y sus ángeles. No es para usted, no es para aquel, ni para aquella, ni para mí, es para Satanás y sus ángeles. De tal manera dice que Jesús venció. El diablo fracasó totalmente con Jesús. En Jesús se cumplieron todas las promesas del pacto y así se aseguró la salvación para todos los que la reclaman con fe. O sea que la salvación hay que reclamarla con fe, por fe, por los méritos de Cristo. De tal manera que nosotros podemos confiar en él. Debemos de reclamar estas promesas con fe y obediencia. La fidelidad de Cristo asegura la eliminación del pecado y aún del diablo mentiroso. De tal manera que está derrotado Pablo y la rebelión presenta los conflictos de aquel entonces, pero también presenta la redención en medio de tanta rebelión. Estudiemos la lección en el día domingo y descubramos y aprendamos lo que nos enseña con el tema que es Adán y Jesús.